Quiero agradecer al gobierno de mi país, la Secretaría de Cultura y el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, es un fondo para los conciertos, dinero. Gracias a Rufon, que viene a la desbloqueada por los concertos de guitarra. Por permitirme estar aquí, con todos ustedes, y voy a tocar una obra mía que es una obra muy feliz, una pieza muy feliz, y se llama Nadie está solo, que se intitula Personne n'est seul. ¡Gracias! 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 de esta manera, de su composición, nadie, eso. Continuo en esta manera, que usted se va a hacer. Ah, qué lindo, gracias. Sí, gracias. Blanchis. Voy a tocar otra pequeña pieza, mía, porque el gobierno también me apoya para difundir mi trabajo. Alors, il va rejouer encore d'une petite composition, qu'il a lui-même composé, porque los gobiernos nos apoyan también en esta campaña para tener el gusto de escuchar este tipo de música. ¿La canción? Sí. Esta pieza se llama Siena. Esta pieza se titula Siena. 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 Amén. Amén. Amén.